Me agarró. Feliz estragaje. Este... Lo de tus rivales, Juan Pablo. Este es el opin que te deja. En cuanto a la experiencia. En cuanto a la producción. Creo que fue un gran primer partido. El segundo fue mucho más que yo. Y nada, tratar de seguir mejorando para lo que viene. ¿Qué luchas que vienes para ti? Copa Davis. Por eso vengo. Después la gira de Asia. ¿Y cómo te vienes preparando para eso? Bien. Recién vuelvo a Lima. Tengo que planificar bien. Empecé a entrenar, pero nada más. ¿Es el mejor año para ti, Juan Pablo? Sí, sí. En cuanto a ranking, sí. Sí, sí. 100%. ¿Y llegas justamente en ese mejor nivel a jugar Copa Davis por Perú? Sí, sí. También. Creo que en un nivel muy alto. ¿Y sobre tus próximos rivales qué decir? Me imagino que son muy competitivos. Sí, son jugadores competitivos. Pero bueno, nosotros también tenemos los nuestros. Somos un equipo que ha ganado mucho acá de local. Así que hay que aprovechar eso. Finalmente, ¿hay un objetivo en cuanto a terminar este año? ¿En qué lugar? ¿En cuanto a tu ranking? Nos hemos planteado objetivos con mi equipo. Todavía, este... Inicialmente, uno de los objetivos era participar en los cuatro Grand Inland. Bueno, pude hacerlo. En los cuadros principales de dobles singles. Así que, feliz por cumplirlos. O sea, estás encaminado. Sí. Listo, muchas gracias. Gracias. Vale, gracias. Vamos. Gracias. Gracias.